Esta parábola de los talentos tiene como siempre, porque es palabra de Dios, una hermosa enseñanza, que es Cristo. Quisiera hacer una introducción para recordar dónde Jesús, el Señor, hace esta enseñanza. Bien, estamos al final de los capítulos de San Mateo y también al final del año litúrgico, que nos recuerda que el Señor vendrá, la segunda venida. Y por eso las enseñanzas que hace el Señor Jesús a sus discípulos es sobre la venida del Señor, con diferentes comparaciones. Dice así, el capítulo 24, y luego continúan estas enseñanzas. Cuando salió Jesús del templo, caminaba y se acercaron a sus discípulos a él para preguntarle. Y le dijeron sobre la construcción del templo. Él les dijo, no quedará piedra sobre piedra. Estando luego en el monte de los olivos, se acercaron nuevamente sus discípulos y le preguntaron, ¿cuándo es el fin del mundo? Y Jesús le va respondiendo con comparaciones sobre el fin del mundo. Fíjense, todo quedará destruido, el templo, y ustedes estén preparados. Ahora toca esta parábola de los talentos. Para mostrar que el reino de los cielos es como una perla preciosa, como un tesoro, como una moneda de gran valor. Pero atención, es para mostrar que el reino de los cielos es valioso, es algo hermoso, es algo grande y que dura para siempre. Pero el gran talento, sobre todo, la gran moneda valiosa, es Cristo el Señor. Ese es el talento. Para que no confundamos esta parábola de los talentos con las simples actitudes, las simples capacidades que tenemos en la humanidad. Y que las podemos desarrollar según nuestra propia inteligencia. Por eso enfatizo eso, el gran talento es Cristo Jesús. Y no confiemos simplemente en nuestras actitudes humanas para alcanzar el reino de los cielos. Por eso quisiera desarrollar esta sencilla reflexión, recordando los cinco talentos, los dos talentos y el talento que le dio al último siervo. Pero recordarlos a los tres que negocian con las cosas del hombre, con las cosas del mundo y ocultando el talento. Y ustedes saben que negociar significa justamente eso. Te doy, te compro, te vendo, hago esto, ¿no? Según la astucia, la inteligencia y la maquinación de mis manos. Confiando simplemente en estas capacidades. Vayamos con el primero. Cinco talentos. Negocio con el hombre. A nivel pastoral, a nivel teológico, hay muchas confusiones y equívocos. Ambigüedades en la doctrina cristiana. ¿Qué significa esta confusión? La idea reinante de que la gracia divina es un dato adquirido a priori para el hombre. Hasta identificarla simplemente con la simple luz humana. Expresiones difundidas de semejante concepción aparece cuando se atribuye igual valor salvífico a todos los actos buenos y a todos los caminos religiosos de los hombres como si todos los actos religiosos se pudieran atribuir al Espíritu Santo. Todo es bueno. También se piensa que cualquier pueblo o etnia tiene ya un sustrato cristiano. Uno nace judío. Uno no nace cristiano. Se hace cristiano por la gracia. Dios ha dado la salvación solo a través de su Hijo Jesucristo. De su único Hijo Jesucristo. Y este don de la salvación era inimaginable para el hombre. Es sobreabundante. Así lo escribe San Pablo. Lo que el Señor preparó para los que le aman no salió de la interioridad del hombre. Primera Corintios 2.9. El que recibió cinco talentos pensó que sus capacidades, que sus actitudes podían alcanzar maquinando con sus manos la salvación. Pensó que las obras buenas que hacía, que las cosas simplemente de los hombres alcanzaban la salvación. Dios la preparó para los que le aman porque la salvación no sale de las cualidades ni de las capacidades del hombre. Es un don de Dios. Segundo, los dos talentos. El negocio con las cosas del mundo. También, en nuestra misma predicación sobre el reino de Dios, hay un abuso de términos. Así lo advertía ya el entonces Cardenal Ratzinger. El moralismo político de los años 70, cuyas raíces aún no han muerto, fue un moralismo que conquistó y fascinó a muchos jóvenes llenos de ideales. Esto vale, aunque para el cristianismo y para la teología que reducen el núcleo del Evangelio de Jesús, el reino de Dios, a los valores del reino, identificando estos valores con las grandes palabras del orden del moralismo político. y proclamando al mismo tiempo como la síntesis de la religión, olvidándose así de Dios, no obstante Dios sea propiamente el sujeto y la causa del reino. Y al puesto de Dios permanecen las grandes palabras, los valores que se prestan a cualquier abuso, como justicia, fraternidad, solidaridad, paz. Y se olvidan de Dios. Ese es el hombre que con dos talentos negocia con el mundo, con el mundo de la política, con el mundo social, pensando que sus capacidades, que su manipulación, que simplemente a bajar a Dios a este orden moral, diciendo estas palabras de moda, se anuncia el reino de Dios. El tercero, que recibió un talento, lo escondió. Jesucristo es la buena noticia. El Santo Padre Francisco escribió al comenzar su pontificado la alegría del Evangelio. Y así enseña, no puede haber auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor. Y si que exista un primado de la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad de la evangelización. Otra vez, Evangelio de la Alegría 110. Por eso, supliquemos que el Señor derrame su gracia, nos entregue cinco talentos, dos talentos o un talento. ¿Para qué? Para que nosotros este talento no lo confundamos con nuestras simples actitudes humanas, con nuestra simple inteligencia, con nuestra capacidad de negociar. No. sino que nosotros recibiendo el don que es Jesucristo difundamos el perfume de Cristo en el mundo y en la iglesia. Así nos lo recuerda San Pablo porque nosotros somos el buen olor de Cristo. Segunda Corintios 15. dice que no se puede ocultar, que no se puede esconder, sino que al anunciarlo la gente perciba el buen olor que es Cristo. Por eso, agradecidos, decimos me basta Señor tu gracia, el talento que eres tú, el gran talento. Jesús mismo ha dicho yo estaré en medio de ustedes hasta el final de los tiempos. Mateo 28.20 No se puede ocultar una lámpara sino que tiene que brillar esa lámpara. Mateo 5.15 Pero nos puede pasar que nosotros ocultamos a Cristo vaciando nuestra fe cristiana en una simple diríamos así opinión vaciando la encarnación histórica del Verbo Eterno reduciendo en una mera apariencia la presencia histórica de Dios. Ya lo enseñaba el Señor Jesús un documento del año 2000 vaciamos la doctrina disolvemos la doctrina de Cristo para quedar bien con el uno y con el otro y no anunciamos a Cristo. Cristo es el gran talento que no podemos ocultar pues nosotros dice San Pablo hemos sido comprados bien y se compra bien con una moneda de gran valor primera Corintios 6.20 es más San Pedro en la primera carta 1.18 dice a caro precio hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo esto es lo que debemos proclamar los cristianos porque no hay nada bajo el cielo y la tierra sino en el nombre de Jesucristo donde tenemos la salvación hechos 4.12 Cristo es el gran talento la gran moneda que no podemos ocultar la gran moneda de oro de gran valor Jesucristo es nuestro único salvador el salvador suficiente que necesita la humanidad cuantas veces nosotros hemos manipulado los cinco talentos los dos talentos y hemos ocultado el talento valioso que es Cristo Jesús hoy debemos concentrar nuestro anuncio en Cristo proclamar que Cristo es la única gracia si nosotros viendo nuestras cualidades decimos que todo es gracia no hay gracia nuestra gracia es solo Jesucristo solo es la gracia en algunos años nosotros hemos confundido la gracia con los dones naturales que tenemos hubo un libro que se llamó el diario de un cura escrito por Bernanos todos los que lo leímos nos entusiasmamos con esta frase todo es gracia gracia era tener el talento para tocar guitarra gracia era el talento para saber bordar gracia era el talento para saber escribir gracia eran los talentos humanos si todos decimos que es gracia la gracia parecía parecería que es una lluvia si todo es gracia no hay gracia Cristo es la única gracia Cristo pues es el único salvador el único talento que vale porque nosotros hemos sido liberados del pecado romano 6 14 para vivir de su gracia por eso queridos hermanos recibamos cinco talentos dos talentos un talento no no lo negociamos ni con el mundo ni con el hombre tampoco lo ocultemos sino que lo mostremos a Cristo el único talento la única gracia que nos salva amén por eso de pie renovamos nuestra fe de pie